La personalidad de la escena nacional, porque desde enero de este año él es director general del Teatro Nacional Cervantes pero tiene una trayectoria muy frondosa es actor, es director, es dramaturgo, es cantante, es rellicer y cuántas cosas, ¿no? Sí, muchas, ¿no? Muchas, cuánto trabajo Empezaste de muy chico Empecé, sí, de muy chico siempre, digamos, desde que empecé a estudiar a los 13 años así en un espacio más de juegos teatrales ahí por cerca de donde yo vivía en ese momento que es por cerca de Belgrano en el barrio Belgrano y a los año y medio más o menos empecé a trabajar también con producciones que se empezaron a ejecutar desde el mismo lugar donde estaba estudiando y bueno, desde entonces no paré así que ya cumplí el año pasado 35 años de trabajo este año va por mal 36 sí, tengo 50 cumplidos el año pasado y sí, nunca paré o sea, he hecho casi todos los trabajos posibles desde la asistencia a dirección escrito, dirigido, actuado, cantado Has pasado por todos los rubros Sí, es un espacio que... el teatro es un espacio que... que tiene muchísimas posibilidades y bueno, me gustó también soy bastante inquieto entonces me interesó... me fue llevando un poco el trabajo a tomar desafíos muy diferentes y bueno, todos los emprendí con las mismas ganas y bueno, sí, me parece que es un poco... yo en general me aburro rápido de las cosas entonces... trato de... es por eso que producís mucho Sí, trato también de estar como... de estar activo yo de que todo me resulte, digamos de poder encontrar ese lugar que creo es... importantísimo que es no perder nunca esa capacidad de juego y de la pasión que te despierta este trabajo obviamente que cada vez uno tiene mayores responsabilidades y conoce más el trabajo y bueno, las cosas no son tan fáciles como al principio porque bueno, uno es un poco menos consciente de las cosas y nada, en algún punto esa inconsciencia te hace hacer cosas por ahí que no haría tiempo después pero trato todo el tiempo de poder buscar espacios diferentes para... para... sí, para estar vinculado a ese deseo que creo que es lo mejor y lo único que te permite traccionar en una vocación, ¿no? ¿Y te imaginaste que ibas a ser funcionario público? No, funcionario público no No, no creo Jamás, eso no No, no es que no me guste no, no me lo imaginé de hecho ahora lo soy no voy a negar lo que un cargo como la dirección del Teatro Cervantes conlleva que es la de ser un funcionario público pero bueno, viste que esa palabra en este país tiene como un poco de mala prensa Sí, tiene una connotación negativa aunque antes, si eras funcionario público creo que te podías sentir sumamente orgulloso No, pero yo me siento súper orgulloso el tema me parece que es un prejuicio personal primero, obviamente porque toda mi vida he estado vinculada al trabajo artístico entonces, de repente, esa zona que suena un poco más administrativa o suena un poco más burocrática por lo menos en las acepciones o en las construcciones imaginarias que las personas tienen alrededor de la idea de funcionario público pero yo creo que es un trabajo tomado como yo creo que lo tomamos todos en el trabajo de dirección del equipo de dirección digo, con el que estoy trabajando y con el que conformamos un equipo de dirección en el Teatro Nacional es, digamos, intentar todo el tiempo la capacidad de ser absolutamente creativos en un trabajo y ahora, digamos,